Yo viajo hacia el Quindío, hacia Panaca, una capacitación que hay precisamente sobre toda la parte del agro y pecuario. Allí participamos como unos 352 de todo el país, puros excombatientes. De allí vinimos con tres compañeros, entonces ellos comenzaron por ahí con la idea de joder con el Lulo. Hemos crecido en conocimiento porque allí entonces conjugamos que dijimos vamos a trabajar la parte orgánica. Y comenzamos a trabajar en la producción nosotros mismos, de hacer el abono bocachi. Luego dijimos vamos a ensayar con la microbiología sólida, aprendimos a hacer eso. Luego bueno vamos a trabajar con la líquida y nos metimos en todo ese cuento. Y es como actualmente tenemos un Lulo que tiene un promedio entre 75 y 85 gramos. Gusta mucho en la parte del mercado. Colombia es uno de los países más consumidores de Lulo. Y actualmente hay como 18 mil toneladas de Lulo nomás. Hay una demanda en el producto. Que Colombia no es como se consume, no es el país productor. Inclusive tiene que traer de otros países. Con eso estamos diciendo queremos trabajar, queremos producir. Y solo lo único que queremos es hacer nuestra experiencia, ese proceso de reincorporación, ese paso hacia la parte productiva. Para mí es un anhelo uno tener un proyecto que ya le esté produciendo y que ya que sea de la idea de uno. Sacarlo, vender y mirar, valorar el trabajo de uno. Gracias por ver el video.